Bienvenidos a este segundo bloque del Ración Nacional de Noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. Como les prometíamos en los títulos, vamos a hablar sobre el sistema financiero, sobre la situación también de los trabajadores bancarios. Para eso lo tenemos aquí al Secretario General de la Bancaria Mendoza, él es Sergio Jiménez. Bienvenido, ¿cómo va? Gracias por la invitación, muy bien, muy bien. La primera vez en los estudios, así que... ...desde la mirada de los trabajadores los títulos que acabas de desarrollar. Bueno, una de las cuestiones que nos interesaba poder desandar un poco para entenderla, tiene que ver con esta cuestión de las reservas de oro que estaban en nuestro país, que fueron trasladadas la semana pasada a otro territorio. ¿Cómo afecta esto al sistema financiero? ¿Cómo puede repercutir en Argentina? El, como vos dijiste, el oro físico hace de garantía de distintas operaciones que el Banco Central de la República Dominicana es importante porque es físico, esto no es virtual, no es un movimiento contable, es físico, es un lingote de oro que conocemos y lo hemos visto en las películas. Nuestro Secretario General, advertido sobre una maniobra que estaba realizando el Banco Central, hace un pedido en el marco del acceso a la información pública al presidente del Banco Central, teniendo en cuenta que el Banco Central es un ente descentralizado, autárquico y se lo hace a Bausili, que es el presidente, contestándole si era cierto que habían habido dos cargamentos de oro que habían salido del Banco Central y después le hace una serie de requerimientos si eso había sido tratado en el directorio, cuál era el motivo por el cual se había enviado ese oro al exterior y para sorpresa de nosotros, inclusive hasta del mismo palazo, el viernes de la semana pasada, el que sale a empezar a contestar es el ministro Caputo, no así el presidente del Banco Central que es el que tiene que contestar. Para contestar tiene 15 días hábiles y esperemos que cumplido ese tiempo realmente haga lo que debe hacer como funcionario público que es, contestar ese pedido de información pública. Nos sorprende también, a esta altura ya no nos debería sorprender tanto, que Caputo argumenta que era un pasivo que no generaba ningún tipo de... no mejoraba la tasa de rentabilidad. Es cierto, es un pasivo que está ahí que garantiza... la sola presencia es garantía que tengamos esa cantidad de oro. Pero utiliza un término muy desafortunado porque utiliza primero como que pareciese ser que era un inmueble que no se utilizaba dentro del Banco Central. Y lo que ellos habían hecho con este movimiento era tratar de obtener un retorno. Digo, palabra cuestionada en todo caso, teniendo en cuenta los antecedentes de la situación económica que era vivida en la Argentina, ahí había ya una confesión de parte. No obstante eso, el que tiene que contestar es el presidente del Banco Central. Porque todavía no ha quedado claro por qué hicieron esto. Y por qué lo hicieron entre gallos y medianoche. Porque si era tan fructífero para los intereses de la Nación, ellos lo perfectamente podrían haber informado. Y sin embargo, si no hubiese habido este requerimiento por parte de nuestro secretario general, no nos hubiésemos enterado que han habido dos cargamentos que salieron, que los retiraron de la bóveda del Banco Central y que utilizaron una aerolínea que no es precisamente nuestra aerolínea de bandera, para trasladar esos lingotes de oro por ahora a Londres. No sabemos si desde Londres irán al Banco Internacional de Basilea que es una suerte de lugar donde todos los bancos centrales depositan el oro o algunas posiciones en dólares están de la Argentina o de cualquier país, están en ese banco que está en Suiza. Basilea es una localidad de Suiza. Hasta ahora eso. Porque si empezamos, ¿qué alternativa tendríamos con el oro? Por lo menos, al menos tres. Vos cambias el metal por te monetizas. Entonces, ese metal vale tanto y te traes los dólares, los euros o la denominación que quieras. Después justificarás por qué estás cambiando metal por dinero o por billete. La segunda es algo muy sencillo. Dejas el oro y tomás un préstamo. La garantía es el oro. Ahí ya no sabemos cuál es la ventaja que decía o el retorno que decía Caputo porque ahí tenés que pagar como cualquiera. Digo, vos sacás un préstamo, tenés que pagar una tasa. Entonces, ahí pondríamos plata, no obtendríamos un beneficio. Y la tercera, digo, y esto son especulaciones porque como no nos han informado por qué sacar el oro, sería una suerte de ir sacando todo el oro que tenemos en el Banco Central y cuando haya sacado toda la posición que tenemos en metal, monetizarlo y utilizar esto para una potencial dolarización de la economía. En el tesoro, hasta el envío de estos cargamentos, tenés aproximadamente unos 4.500 millones de dólares en oro a la cotización del día. No sabemos por qué lo sacaron, no nos han dado las explicaciones, pero como dijo o decimos en la tercera, podría ser que esto sea una serie de pasos para intentar lo que alguna vez prometieron en campaña, que de ninguna manera lo han cumplido, de dolarizar la economía y utilizar estos 4.500 millones de dólares que tenemos menos lo que han sacado en estos dos cargamentos, que por una cuestión de seguridad, de seguros en los traslados, un blindado no puede trasladar más de 300 millones, la aerolínea no te permite valores que superan esos montos. Entonces, estimamos que entre los dos embarques deberían haber enviado a Londres alrededor de 500 millones de dólares en oro. Y después, y termino con esto, con la posibilidad de que mientras esté en tránsito o esté en un banco de Londres, pueda ser fácil, embargable, ese activo argentino y no hace falta irse mucho para atrás. Recordemos que alguna vez, estando en gana la Fragata Libertad, fue embargada por los fondos buitres. Ahora que nosotros andamos con alguna situación problemática por, recordamos, el reclamo que hicieron por las acciones de YPF, por la rectatización de YPF, lo que apareciese en algún momento, que nos embargaran ese activo que está en tránsito o está en Londres o está camino a Basilea. Esto lo vamos a saber con precisión cuando informe Bausilli el pedido de acceso a la información pública que le hizo nuestro secretario general, que además es diputado de la Nación. Pero no fue un pedido de informe, fue solo un pedido de acceso a la información pública para que nos dijera a los argentinos y a las argentinas qué hicieron con esos dos embarques de oro que salieron del Banco Central de la República Argentina. Bueno, o sea que no sabemos ni el destino, ni cantidad, ni para qué. Ni para qué, exactamente. Suponemos algo, pero esperemos que ellos no lo digan. Bueno, por otro lado, recién mencionabas vos la cuestión de que el Banco Central de la República Argentina es autárquico, pero obviamente que va a ir respondiendo a las políticas públicas que se dicten a nivel nacional. ¿Cómo ha afectado la situación económica al sistema financiero, a los bancos en particular? Y bueno, detrás de eso a los usuarios, a quienes tienen cuenta en los bancos. Está muy buena la pregunta porque, lamentablemente terminamos hablando de cuestiones macro y no de la economía real, que es la que pierde puestos de trabajo, la que se desacelera tremendamente, la que cae en cualquier número de cualquier rubro. Pero sí, lo que vos decís, ahora, ahora, no para irnos muy para atrás, hemos escuchado y esto nosotros le prestamos atención porque somos, en nuestro caso, hombres y mujeres del sistema financiero. Pero yo me imagino que un docente, un compañero municipal, cualquier actividad no está pensando en estas cosas que te lo está informando un medio específico o un medio específico económico. Nos dicen que van a traspasar los pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro. Bueno, el Banco Central, para tratar de ser didáctico, el Banco Central puede sostener porque a vida cuenta de que es un ente autárquico y es un ente descentralizado y que maneja la política monetaria, la política de tasas. Pero cuando vos generás un pasivo, pasivo de donde se mire, activos serían desde los bancos, cuando vos generás ese bono, que en algún momento se llamó LEVAC, recientemente o hasta hace poco se llamaban LELIC, oficiaba y tenía una fecha de vencimiento. Cuando eso estaba en el ámbito del Banco Central y operaba un vencimiento, ahí vos tenías un par de opciones. El banco podía ir y decirle, dame los pesos, se los llevaba y es muy probable que con esos pesos se fuera al dólar y entonces generaba esta carrera de aumento del dólar blue y todo esto que parece ser que es el único tema que se habla en nuestra patria. Y había una segunda opción que era de parte del Banco Central que era decir, bueno, no te llevé los pesos, yo te doy un poco más de interés, así era apetecible para el inversor, que en este caso eran los bancos. Y si en el último de los casos te la querías o los bancos se la querían llevar y el banco no tenía los pesos, lo imprimía. Entonces vos tenés, como Banco Central, la herramienta para poder hacer frente al vencimiento que tenían esas letras que hasta hace poquito se llamaban LELIT. Ahora, esa deuda la han pasado al Tesoro. El Tesoro tiene solo una forma de financiarse que a través de los impuestos que pagamos todos y cada uno de los argentinos y de las argentinas. Y se ha generado una letra que en este caso se llama LEFI. Bueno, las LEFI también, como las otras letras, van a tener una fecha de vencimiento. El asunto es que cuando vos mirás la economía real, ves que cae el consumo, por lo tanto cae la declaración de impuestos. El único impuesto que hoy está siendo virtuoso es el impuesto país. Y como se están cayendo las importaciones, ya cuando ves los comparativos mensuales ves como también está cayendo, entonces va a llegar el momento en que al vencimiento el Tesoro, esto es una especulación que hacemos nosotros, puede o no tener los pesos para pagar esas LEFI. ¿Y qué puede llegar a ocurrir en ese momento? Que te digan que te lo reperfilan, esto ya se hizo, o la Pina hizo esto, reperfiló, que fue una forma elegante de llamarle al default de los pesos argentinos. Reperfilar o que caigan en default las LEFI que debutaron hace muy poquito en el sistema financiero. Y si los bancos no obtienen los pesos de esas LEFI, o se las reprograman, o se las refinancian a un plazo, como pasó con la deuda de la mesa, que le terminaron dando un bono al 2038. La plata que los bancos han puesto en esas LEFI no es del dueño del banco, es de cada uno de los inversores que pone sus pequeños o grandes ahorros en el sistema financiero, los bancos se dan vuelta y se la prestan en este caso al Estado en forma de LEFI y la que lo tiene que garantizar es el Tesoro. Si a los bancos no le da el Tesoro los pesos, el banco le va a tener que decir a los autistas, no tengo pesos, tengo este bono o este papel que me dio el Tesoro. O sea, como un borralito que podría dar. Es así, digo, parece ser que caemos siempre, o el plan bono en todo caso, que se transformaron por ahí, los más jóvenes no lo visualizaron porque o eran muy jóvenes y fue un problema de sus padres o de sus abuelos. Pero vos vas al banco a buscar tus ahorros y el banco que te dice y te doy este papel que lo podés, cuyo vencimiento opera en el año 2030 y si vos lo querés realizar, el valor nominal seguramente te lo van a pagar al 30, al 40 o al 50% como fue en aquella oportunidad. Entonces en vez de llevarte tus pesos te llevas un papel que cuando lo vas a realizar seguramente vale mucho menos del valor nominal. Este es el problema y nosotros intentamos hablar con nuestros compañeros porque si ocurre esto, el problema, como dije, no lo va a tener el dueño del banco. El problema lo vamos a tener nosotros los trabajadores bancarios porque generamos una estrechez con el cliente que viene a diario al banco y ese cliente que confió en nosotros te va a decir, pero vos me dijiste que el banco era seguro. Y se generan estas situaciones que ya las vivimos en otros tiempos en donde la cuestión de virulencia se expresa para con el trabajador bancario cuando es lo único que es el rostro o en todo caso el nexo entre el banco y el cliente que es el que se va a ver damnificado producto de esto. Lo que te estoy diciendo ya lo han expresado, pero no economistas del campo popular, economistas que uno puede calificar como moderados. No, recientemente el viceministro de Economía, el ex viceministro de Economía de Caputo lo ha expresado en un escrito que le publica a la Nación Papel en donde él ve con preocupación la situación de los bancos en un futuro no muy lejano de achicamiento del sistema. Cuando se achica el sistema perdemos puestos de trabajo los trabajadores y las trabajadoras bancarias. Entonces es una situación compleja para los trabajadores y sobre todo para los ahorristas del sistema en donde se está, permitimos usar esa frase, tindiando sus ahorros y o cambiándolos del Banco Central al Tesoro Nacional. Espero haber sido claro en la explicación. Sí, sí, siempre es complejo hablar sobre estos temas porque bueno, son a veces muy abstractos para la vida cotidiana de las personas pero que en definitiva nos afectan. Bueno, y lo último que quería preguntarte respecto del impuesto a las ganancias porque bueno, los trabajadores bancarios son uno de los rubros que están afectados por el impuesto y bueno, ha vuelto a la cuarta categoría. ¿Cuál es la posición desde la bancaria respecto a este tema? Por supuesto que lo hemos rechazado. Ya lo rechazábamos cuando se intenta la primera ley base que tanto la primera ley base o la segunda, un poco más acotada pero tan dañina como la primera tenía el componente impositivo y en las dos, tanto la que se discutió en febrero como la que se discutió más acá en el tiempo, tenía la reinstalación del impuesto a las ganancias. Lo primero que quiero expresar es para que se entienda cuál es la prioridad que le asigna a este gobierno y según esa prioridad, quiénes son los que deben pagar impuesto. Nosotros estamos convencidos de que debe haber impuesto progresivo. En un esquema de impuesto progresivo, el que más tiene, más paga. Pero vos fijate, en este caso, por un lado se vuelve a recrear lo que conocimos como la cuarta categoría del impuesto a las ganancias en donde según las estimaciones, entre un millón y un millón cien trabajadores pagaría nuevamente ese magro tributo. Y eso significa una recaudación equivalente a 0.20 del PBI que eso después se divide en los 23 estados provinciales como coparticipación. Pero también se sanciona simultáneamente con la restitución del impuesto a las ganancias la rebaja de la alícuota de bienes personales a 0.25. ¿Qué significa esto? Que los ricos, pero los ricos más ricos, no alguna persona que uno imagine que tiene muy buen pasar. Aquellos que tienen activo en el exterior, aquellos que tienen probablemente un yate estacionado en Marbella o que tienen un complejo habitacional en Miami, a esos, los más ricos de los ricos, les bajan la alícuota de bienes personales. Esos, ¿y cuántos son? Son aproximadamente entre 1.400 y 1.500. Y eso deja de percibir el Estado Nacional aproximadamente 0.30 del PBI. Entonces, estamos hablando prácticamente en un esquema de suma cero. Lo que le cobran a los trabajadores se lo dejan de cobrar a los ricos más ricos de la Argentina. Entonces, digo, esto no va a solucionar el problema que hoy tienen los gobernadores que reclaman más ingresos, de ninguna manera porque lo que van a percibir por el tributo que vamos a pagar los trabajadores, lo van a dejar de percibir por aquellos que no pagan a vida cuenta que le han bajado la alícuota de bienes personales. Ahí está fijando el gobierno la prioridad sobre a quién le quiere cobrar. Y con relación a la ley, también nosotros, bueno, ya lo había advertido nuestro secretario general que lo íbamos a judicializar porque entendemos que es una ley que atenta contra la progresividad del derecho, atenta contra el carácter alimentario del salario, es confiscatorio, hay segmentos de nuestros compañeros y compañeras que el tributo de ganancia le va a llevar más del 16, 17%. Y después, desde el punto de vista legislativo, si bien probablemente ya se haya hablado, pero en este caso es importante hacer el detalle y la narrativa, esto fue un proyecto que se aprueba en la Cámara de Diputados y va en revisión a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores rechaza, no modifica o agrega, rechaza el capítulo 5, que es el que habla del impuesto a la ganancia y el de bienes personales. Vuelve a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados insiste con el texto original que había tratado. Y ahí entra en una contradicción con el artículo 81 de nuestra Constitución Nacional cuando dice que un proyecto que es rechazado por la Cámara Revisora debe aguardar el próximo ejercicio legislativo. El gobierno utiliza un ardir diciendo que el proyecto fue aprobado, pero lo que fue aprobado fue la ley ómnibus y cuando el legislador planteaba el artículo 81 no imaginaba este tipo de normas en donde cada capítulo en sí es una ley. Porque ahí tenés reforma laboral, tenés reforma o facultad delegada, el capítulo que hace mención al impuesto a la ganancia sería una ley en sí mismo. Por lo tanto nosotros entendemos que ese capítulo debería haberse archivado y tratarse en el próximo ejercicio legislativo. Haciendo uso de este ardir que te estoy diciendo, el oficialismo lo aprueba y fíjate vos que solamente tiene la aprobación de la Cámara de Diputados. Y entonces no se da el precepto del artículo 80 de la Constitución Nacional que establece que nuestras leyes deben ser aprobadas por dos cámaras, porque ese es nuestro sistema de legislación que tenemos. Por lo tanto es ahí donde se está atacando que esta ley adolece de fallas insalvables y por eso es que estamos planteando la inconstitucionalidad. Y teniendo en cuenta esto que estoy diciendo, los compañeros de Ateneuquén ayer ya tuvieron un fallo favorable en donde en julio no le van a poder hacer la retención que establece la nueva ley y invita la magistrada a las autoridades nacionales para discutir mientras resuelve la cuestión de fondos. Porque esto es una cautelar que intenta por la vía del amparo suprimir la aplicación porque hay un derecho lesionado, en este caso de los trabajadores y las trabajadoras bancarias, porque nosotros no hemos presentado como sindicato. Mientras tanto se resuelva la cuestión de fondo que es la constitucionalidad o no. Y termino con algo práctico para que se entienda. Los valores que se aprobaron recientemente fueron los mismos que se propusieron en enero o en finales de diciembre. No se actualizaron. Y en ese periodo la inflación fue de 79.8 o 78.9. Entonces hablaban de un mínimo para un compañero soltero de un millón ochocientos y para un compañero, una familia tipo, dos millones doscientos. Si vos al millón ochocientos le descontás la carga, están las cargas sociales que pagamos todos, jubilación, obra social, estamos hablando de un millón cuatrocientos mil. Pero es la totalidad de los ingresos que tienen los trabajadores. Todos los trabajadores tenemos el sueldo normal complementario. Entonces si vos lo dividís en una docea parte y lo sumás, hay que tenerlo en cuenta. Y en el caso de los compañeros bancarios, nosotros tenemos un ítem que es el día del trabajador bancario que es el equivalente a un salario. Por lo tanto, no es el salario del mes, sino todos los ingresos que tenemos, ni hablar de si tenés una hora extra, etc. Y planteábamos un ejemplo hipotético para ir cerrando. Si un compañero tuviese una situación de separación y tiene que pagar una cuota de alimento de doscientos mil o trescientos mil pesos, estaría cobrando de bolsillos entre ochocientos cincuenta mil y novecientos mil pesos. Según el INDEP, para no ser pobre en la Argentina, tenés que tener un ingreso equivalente a novecientos mil pesos. Entonces, un compañero que paga impuesto a las ganancias, le hacen las deducciones, paga la cuota de alimento y termina percibiendo un valor por debajo de la línea de la pobreza. Es tremendamente injusto, por eso es que hemos planteado atacarlo desde lo judicial y, por supuesto, desde lo gremial. Y esperemos que la justicia nos dé la razón y nos acompañe, porque realmente es una situación penosa, porque además elimina veintitrés deducciones que se podían hacer, que con eso acompañaba un poco el impacto de ganancias, que se pudieron lograr hasta que el ministro Massa, en la administración anterior, impulsara el proyecto de ley, que después terminó sancionado, en donde se establecía, como el mínimo no imponible, en quince salarios mínimos vitales y móviles. Buenísimo, bueno, Sergio. Nos hemos quedado sin tiempo, pero hay un montón de otros temas sobre los que nos gustaría hablar, así que estaremos en contacto ahí para que vuelvas, para compartir con nuestros teleparticipantes de Gira Mundo. Gracias de nuevo por estar aquí. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a un pequeño corte y enseguida seguimos con más de este resumen semanal de noticias de Gira Mundo TV Comunitaria. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!